¿Qué es la importancia del relato histórico? Jefe de Servicio de Archivos, Museos y Exposiciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, responsable del programa de patrimonio histórico de la Fundación Cultural Banesto y desde 2016, coordinador de la Lista Roja de Hispania Nostra. Muchísimas gracias, Víctor, porque siempre que además te llamamos acudes a nuestra convocatoria y nada, tenemos una hora, el mismo tiempo, con lo cual, bueno, ahora mismo son las 11, así que 11 menos 3 hasta las 12, bueno, el tiempo es vuestro. Muy bien, bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a Hispania Nostra por haberme invitado otra vez a participar en esta mesa de la segunda. La verdad que hablar después de hablar de Atapuerca es como comparar, no sé, bueno, es muy difícil, pero bueno, haremos cuanto esté nuestra mano para que estar a la altura, por lo menos, o intentarlo, del compañero de Atapuerca. Nosotros vamos a hablar de la importancia del relato histórico. A mí sí que me gustaría, y en este caso sí que entroncando en cierto sentido con Atapuerca, comentar que, bueno, lo que somos como seres humanos sería imposible sin el desarrollo del lenguaje, es prácticamente imposible. Es decir, ¿el lenguaje qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido, digamos, crear, hablar de elementos inmateriales, nos ha permitido hablar del futuro, nos permite hablar del pasado, nos permite incluso mentir, algo realmente excepcional en una especie. Y el lenguaje, además, no solamente permite eso, permite que podamos hablar de, bueno, estrechar lazos dentro de una propia comunidad, podemos incluso acelerar la formación, digamos, de los elementos más juveniles del grupo, podemos almacenar información y podemos transmitirla al futuro, algo que es realmente extraordinario. Esa es la base del relato histórico. En definitiva, es una construcción que hacemos en orden cronológico de un elemento del pasado, de cualquier elemento del pasado, en el que intervienen, además, bueno, distintos factores, como vamos a poder ver. Hoy, para hablar de ese tema y, bueno, para intentar aprovechar el tiempo que tenemos, contamos con Soraya Peña Camus, que es, bueno, una especialista y, sobre todo, la coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Contamos también con Antonio Luis Galeano Pérez, que es el presidente de honor de la Realidad de la Asociación Española de Cronistas Oficiales, es, además, doctor en Historia y es cronista oficial de la ciudad de Orihuela. Y contamos también con Aliza López Frey, que es, forma parte del equipo comercial, digamos, del complejo sistema que tenemos, ese parque muy, muy, muy especial, que es Puidefú en la ciudad de Toledo. Es decir, yo creo que con ellos vamos a intentar, digamos, organizar con unas breves introducciones lo que es la base del relato histórico y, a partir de ahí, iremos haciendo preguntas, tanto, bueno, pues lo iremos comentando entre nosotros y, si alguno de ustedes quiere participar, pues preguntando lo que sea, pues encantados de la vida. Soraya, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Hispania Nostra por invitarme a compartir esta jornada con todos ustedes o vosotros. El Museo Nacional de Ciencias Naturales tiene ya más de 250 años de historia, por lo cual el relato histórico es muy valioso y muy importante para nosotros porque, entre otras cosas, nos permite conocer aquellas situaciones de esplendor y de decadencia que las ha habido a lo largo de la historia y nos permite conocer cuáles fueron las circunstancias que favorecieron ese esplendor o esa decadencia, cuáles fueron sus protagonistas. Y, bueno, pues todo eso es muy interesante porque, además, la historia del museo corre paralela a la historia de la ciencia española. Es decir, en un momento de bonanza, en el museo, era un momento de bonanza para la ciencia española. Por lo cual, yo creo que es muy importante el relato histórico. El museo, como ya he comentado, se fundó en el año 1771. Lo fundó Carlos III, tuvo su primera sede en el edificio del Palacio Goyeneche que compartió con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que continúa allí todavía. Y se fundó en base a la colección que proporcionó el ciudadano criollo que tenemos aquí en la imagen. Entonces, el abordaje de la historia se realiza en el museo, tiene dos vertientes. Una es la investigación, que se lleva a cabo desde el Grupo de Historia y Documentación de las Ciencias Naturales en España. Esta es la página Ciencia con Historia, que es la página web del grupo. Y otra es a través de las exposiciones, que nos permiten divulgar tanto la historia como la investigación que se realiza en el museo. Uno de los últimos proyectos en los que ha trabajado el Grupo de Investigación del Museo es este que se titula el Museo Nacional de Ciencias Naturales entre 1939 y 1985. Un periodo que no se había estudiado, o prácticamente no se había estudiado, que coincide con toda la posguerra y los primeros años de la democracia, y que ha dado lugar a una publicación de carácter científico y académico, aparte de numerosos artículos, ponencias en congresos, pues esta publicación del elefante a los dinosaurios, que no lo tengo aquí, pero que es bastante tocho. Y otra publicación que echábamos en falta en el museo, que es de carácter divulgativo, que se llama Una historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que sigue con un relato que sigue un hilo conductor lineal salpicado de historias curiosas o importantes o relevantes a lo largo de toda la publicación. Y, finalmente, este proyecto dio también lugar a una exposición dedicada al primer genetista español, que fue Antonio de Zulueta, también a causa de esa exposición estoy yo hoy aquí. Y, bueno, en definitiva, que como vemos los proyectos de investigación, también en el museo tenemos esa facilidad de que enseguida nos permitan transformarlo en una publicación divulgativa o en una exposición. Pero, además, en este proyecto hemos realizado un experimento que es basarnos no solamente en las fuentes convencionales para estudiar la historia, como es la documentación archivística y bibliográfica, sino en las fuentes orales, es decir, en los testimonios de las personas que vivieron, por lo menos en nuestro caso, los últimos años del proyecto, los que vivieron los años 60, 70, 80. Y, entonces, bueno, pues todas estas personas que vemos aquí, que son personas que trabajaron en el museo, investigadores, especialistas en exposiciones, bueno, pues todas estas han elaborado su relato y, entonces, nos ha servido para confirmar o rechazar aquello de lo que nos informaba la documentación archivística o bibliográfica. Respecto a las exposiciones, nos sirven para conmemorar hechos concretos de la historia del museo, como, por ejemplo, la exposición Hace 100 años el Museo Estreno Sede, que conmemoraba los 100 años del Museo en el Palacio de la Industria y de las Artes, que es donde se encuentra actualmente, o la más reciente, que ha conmemorado los 250 años de historia. Bueno, aquí, en una sola vitrina, prácticamente pudimos reflejar esos 250 años de historia. Ahí, al principio, vemos a Ignacio Bolívar, el director del museo en la primera parte del primer tercio hasta la guerra del siglo XX, impulsor de todas las actividades del museo, la investigación, las exposiciones. Al final vemos a Emiliano Aguirre, que fue precisamente el director que estuvo en el año 85. Bueno, todo tipo de las imágenes de pinturas rupestres tienen que ver con la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Aquí hay otra, la primera expedición a Sáhara. Bueno, una serie de eventos y de protagonistas que nos sirven para dar a conocer nuestra historia. Además, hay exposiciones dedicadas a personajes relevantes, como la exposición de Mariano de la Paz Graels, que fue otro director del museo, que también impulsó, ordenó las colecciones, lo que hacen todos los buenos directores, que es ordenar, inventariar, promover la investigación, hacer nuevas exposiciones, y que pero es conocido fundamentalmente por haber descrito por primera vez esta mariposa nocturna, la Graelsia Isabela, que dedicó a la reina Isabel II. Y, por supuesto, Emiliano Aguirre, que no solamente fue la persona que puso en valor los yacimientos de Atapuerca, de Emiliano Aguirre, hay que destacar, que era una persona muy versátil. O sea, tenía una capacidad de ver las cosas a largo plazo, de verlas desde un punto de vista siempre multidisciplinar, y eso lo aplicó en las excavaciones de Atapuerca, montando, como bien sabe Ignacio, equipos multidisciplinares, y, sobre todo, la visión a largo plazo no era en absoluto cortoplacista, no podría ser político. Le dedicamos esta exposición también en 2015, por lo cual se mostró muy agradecido. Decía, hay muchas personas que hacen cosas importantes y no reciben este agradecimiento. Pues, mira, pues tuvo esa suerte porque, además, fue un director durante año y medio en el museo que sentó las bases para luego lo que ha sido la remodelación, la reestructuración, la nueva organización administrativa y arquitectónica del museo. Y esto es una pequeña visión de lo que es la importancia del relato histórico en una institución de tan larga trayectoria. Bueno, Mariano, ahora que nos hablará un poco de la importancia de la tradición oral en la construcción del relato histórico. Antonio, cuando quieras. Muy bien. Buenos días. Ya parece que el sol brilla en Madrid. Y la presencia mía esta mañana aquí con ustedes es fruto de un convenio firmado en el mes de noviembre entre Hispania Nostra y la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Vamos a meternos con el tema, que es lo que interesa. En el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1737, localizamos dos definiciones que nos ofrece del sustantivo masculino patrimonio, que indudablemente nos enlaza con nuestros mayores y de ellas nos vamos a fijar en lo que se interpreta como los bienes y hacienda que el hijo tiene heredado de su padre o de su abuelo. Lo que de manera colectiva podríamos parafrasearlo indicando que dicho término sería aquellos bienes culturales o naturales legados por nuestros mayores a un pueblo y que si nos atenemos a lo que nos dice la UNESCO como patrimonio mundial, dichos bienes nos permiten conocer la historia, las costumbres y las formas de vida hasta el momento actual, generando con ello la construcción de la memoria colectiva y la identidad, o mejor dicho, la idiosincrasia de un pueblo delimitada por los rasgos y el carácter distintivo de una comunidad. Así, dicho patrimonio cultural con su característica material nos llevará al que atesoran nuestras ciudades, completándose dentro del carácter inmaterial con otras manifestaciones culturales como son tradiciones, música y las fiestas. Ahora bien, para recorrer ese camino precisamos recibir información que nos será facilitada por la comunicación, que ya de por sí se vive en ella en plenitud como un acto creativo. De tal manera que para alcanzar una comunicación creativa y poderla aplicar al patrimonio, previamente precisaremos de una o varias fuentes de información que, consciente o inconscientemente, nos auxilie para alcanzar nuestro objetivo. Es decir, fuente de información, tal vez bajo un prisma inmaterial, legado por nuestros mayores un proceso de comunicación, ya sea verbal, visual o escrita, el acercamiento al patrimonio material manifestado tangible o intangiblemente y su contribución a la configuración de la memoria colectiva y la identidad de un pueblo. Y dentro de esas fuentes de información inmaterial, indudablemente que arriban hasta nosotros como herencia, se halla el relato histórico, interpretándolo como una narración estructurada, en la que se nos muestran hechos sucedidos o no, avalados por la documentación o por la tradición de carácter histórico transmitido de padres a hijos, de generación en generación, a través de distintas formas del lenguaje, ya sea oral, visual o escrito, teniendo en consideración que ese relato histórico se enmarca cronológicamente en el tiempo y en el ámbito en que se desarrolla, así como los personajes que intervienen en la trama, ya sean humanos o empíreos, e incluso en el caso de sucesivos relatos históricos independientes entre sí y acaecidos en tiempos diferentes, su importancia es vital en su conjunto para configurar la naturaleza de un pueblo y sus gentes, teniendo gran importancia dentro de ese proceso la transmisión a través del lenguaje oral o comunicación oral, que ha permitido que innumerables relatos históricos hayan llegado por el conducto generacional hasta el momento actual y ha permitido que no quedara en el olvido de los pueblos al traspasar el umbral del patrimonio cultural material e inmaterial. Esos relatos históricos, transmitidos oralmente, también nos acercan a otros valores, como la astucia, la valentía, la devoción, la lealtad o la fidelidad, que colectivamente configuran entre otros, como decía, la idiosincrasia de un pueblo. Y a partir de ellos se ha generado un patrimonio cultural material o inmaterial que no lo hubiéramos recibido como herencia si no fuera por la importancia que tuvo y tiene en su proceso la transmisión oral del relato histórico. Gracias. Alicia, ahora para hablarnos un poco de lo que es el Parque de Puy de Fú. A ver. Buenos días. Muchísimas gracias. Me gustaría que… no sé desde… me van a… vale, perfecto. Esto me ayuda mucho para lo que digo, pues, puedan ver en la pantalla. Lo primero es dar las gracias a Hispania Nuestra un poco por dejar a un proyecto como Puy de Fú estar en un evento donde la historia, la cultura, científicos nos escuchan. Entonces, lo primero es dar la gracia porque, a priori, nosotros somos conocidos como un parque temático, aunque no nos gusta la palabra, no nos reconocemos, aunque sí el público, y francés. Entonces, franceses que cuentan la historia de España con un parque temático. A priori… bueno, suena raro, ¿no? Voy a intentar en estos cinco minutos daros una vuelta y ver cómo el relato histórico que tiene Puy de Fú en la historia de España es algo que tenemos la suerte de tener aquí, en Toledo, a 60 kilómetros. Algo realmente único. Os voy a hablar un poquito del origen, lo que es el grupo Puy de Fú en Francia, lo que es Puy de Fú España y por qué es un concepto único. Bueno, muy brevemente, yo no soy francesa, soy toledana y no tengo nada que hablaros de Francia, pero es un concepto que viene, el origen es francés, está situado en Francia, en la zona de Nantes, y lleva más de 40 años siendo una referencia en Francia como parque histórico. He elegido en múltiples ocasiones mejor parque del mundo, de Europa, bueno, lo que son premios y reconocimientos. Ahora, Puy de Fú España. Puy de Fú España llegó aquí a España en el 2019 con una gran inauguración que fue un espectáculo que relata la historia de España. En 70 minutos, el sueño de Toledo. 70 minutos donde relatamos 1.500 años de historia. Damos cabida a 6.000 espectadores, cantado por 200 actores y un escenario de 5 hectáreas. Mucha gente me pregunta, ¿el escenario es algo que ya estaba? No, todo ha sido creado por un equipo de arquitectos único que trabaja con nosotros. Llegamos en el 2019 y en el 2021, en plena pandemia, con la situación más dura para un parque que recibía masas de personas, abrimos el concepto de parque temático. En este parque, con respecto al espectáculo nocturno, íbamos a abrir un parque de día abierto a familias, a centros educativos, a asociaciones de todo tipo. Estaba abierto un parque en el que íbamos a tocar cuatro grandes espectáculos, nunca atracciones, porque todavía hay gente en Toledo que dice que las atracciones van a llegar en el 2028, pero no, solo grandes recreaciones de la historia de España. Tocábamos el último cantar, es la vida del Cid Campeador, personaje tan controvertido, Cetrería de Reyes, donde hablamos de El Alándalos, Allende la Mar Oceana, que nos habla del descubrimiento de América, y A Pluma y Espada nos habla del Siglo de Oro, Lope de Vega y su comedia. Desde que lo abrimos, no hemos parado de recibir premios, y lo digo desde la humildad, en el sentido que nosotros vinimos, y ha sido el público el que reconoce el trabajo que hay en este parque en Toledo, de todo tipo, que estamos recibiendo prácticamente cada día. Porque es un concepto único. ¿Qué es lo que cuentan? Evidentemente los espectáculos hay que verlos, son una experiencia inmersiva, es llevarte a un momento de la historia en el que niños desde cuatro, yo, mi hija con cuatro años, mi padre con 70, todos disfrutan al mismo momento. No hay ese momento de yo aquí no me gusta, yo no lo entiendo. Todos, independientemente de su nivel educativo, de su conocimiento de la historia, todo el mundo es capaz de que le aporte algo, que le emocione, y encima aquellas personas más jóvenes, sobre todo niños en edad escolar, en primaria, en secundaria, salen dispuestos a buscar un libro o irse a Wikipedia y saber más de nuestros héroes. Entonces, llegamos a todos los espectadores a través de eso, de todas las gestas, todos nuestros héroes, nuestras épocas, pero no solo eso, esos oficios de humildes, esas anécdotas, la gastronomía, la naturaleza, toda nuestra cultura, todo nuestro patrimonio, que lo acercamos de una forma viva para llegar a todos los públicos. No se recrea la España en cartón-piedra, por eso del parque temático. Siempre nos buscan con un parque temático, pero no somos cartón-piedra, somos real y te trasladas a la historia de una forma real. Todo con muchísima pasión, pero también con fantasía y una licencia artística que está ahí y que forma parte de nuestro éxito. Y sobre todo, lo que siempre destacamos es que no queremos impartir lecciones de historia, no queremos decir cómo ocurrió la historia, queremos acercar la historia a todo el mundo. Y que ese niño de siete años que busque a Lope de Vega en vez de a Spiderman. Y eso no os lo digo porque lo digamos como un marketing o porque os tengo que convencer, sino porque ese niño, mi hijo, tiene siete años y desde que entró a Epuidufu, ha visto todos los espectáculos y me dice, mamá, cuéntame del Cid, qué valiente y que eso te lo diga un niño de siete años, que no quiera ser Spiderman y Batman, pues a mí creo que merece la pena el proyecto. El parque es un espectáculo en sí mismo, no solo los espectáculos. Y es efectivamente una manera única de aprender un viaje en primera persona a través de la historia de España. Muchísimas gracias. Bueno, una vez hechas estas breves introducciones, que agradezco a los participantes que se hayan ajustado al poco tiempo que tenemos para ello, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión. En principio, el relato, todo relato histórico se sustenta de una u otra manera en lo que es nuestro patrimonio cultural. Una parte es la tradición oral, otra parte son los restos, los restos arqueológicos o de todo tipo, los monumentos que nos quedan. Y todos esos elementos que podemos ver que forman parte de ese patrimonio no dejan de ser sombras de un pasado, sombras de un pasado que no podemos conocer con certeza. Es decir, nosotros los vemos desde la interpretación que nosotros hacemos teniendo en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros conocimientos, cuál es incluso nuestro posicionamiento político, religioso, es decir, nuestras circunstancias personales. Lo que hacemos es construir un relato a partir de lo que nosotros somos y por tanto a partir de cómo vemos ese patrimonio. Es cierto, como decías tú cuando hablabas de la vida de Benjamín o cuando hablabas tú ahora de tu hijo, que el patrimonio está lleno de pasión, que a mí es una de las cosas que más me fascina del patrimonio. Es decir, mires lo que mires, lo que ves, lo que yo veo siempre es pasión. Detrás de cada uno de esos elementos que lo conforman, que son muchísimos y de una variadísima naturaleza, es pasión. Pasión de seres humanos construyendo, destruyendo, matando, creando, bueno, pues lo que hay ahí es siempre esa especie de elemento único, primigenio, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, en este caso, lo que quería hacer o lo que quería resaltar era un poco esa idea de cómo ese constructo, esa construcción de esos elementos, digamos, tiene mucho que ver con lo que somos, porque es evidente y todos somos conscientes de que ese relato histórico cambia con el paso del tiempo, cambia nuestra visión de un yacimiento arqueológico a medida que lo vamos excavando, cambia nuestra visión de la historia a medida que la vamos estudiando, la vamos conociendo y cambia nuestra percepción del propio patrimonio cuando entramos, digamos, en una fase de mayor conocimiento. Ahora estoy de acuerdo con lo que decía Alicia, que lo fundamental, si queremos atraer a la gente, es, yo lo he dicho muchas veces, no incidir en lo que no saben, es decir, a ninguno nos gusta ir a los sitios para poner de manifiesto lo que no sabemos, lo que queremos es que nos informen y que nos atraigan hacia ese conocimiento de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es posible, yo no lo conozco, el parque, bueno, tú no quieres que le llame parque, no conozco Puy de Fút, pero bueno, a mí sí, todo lo que he oído de él es muy positivo y me parece que efectivamente está en esa línea, de atraer a la gente hacia ese conocimiento de una manera, bueno, pues espontánea, ¿no?, con lo cual a mí me parece que eso siempre contribuirá al mejor conocimiento y debo decir, en contra de lo que han dicho en la introducción, yo no creo que nuestros jóvenes no estén interesados en el patrimonio, en nuestra historia, yo creo que la juventud de hoy es infinitamente mejor de lo que fue la mía, está muchísimo más interesado, es verdad que hay sectores de la juventud que a lo mejor no les interesa el patrimonio, pero hay muchos más a los que sí les interesa, les interesa la historia, les interesa el conocimiento, les interesa todo aquello que nos rodea, yo en ese sentido soy muy, bueno, quiero ser muy positivo respecto a esa visión que tengo de la juventud porque a mí me parece que tenemos una magnífica juventud, muy bien formada, muchísimo mejor de lo que estuvimos nosotros y yo creo que en ese sentido el futuro para mí es un rayo de esperanza. Bueno, dicho esto, sí que me gustaría haceros una serie de preguntas para continuar con el tema, Soraya, por ejemplo, en relación con las exposiciones, pues, ¿podrías ponernos algún ejemplo de temas de recuperación de patrimonio que consideres que es relevante para lo que es la construcción de lo que ha sido la...? Bueno, pues sí, las exposiciones nos han servido en varias ocasiones, vamos, siempre sirven para mejorar el patrimonio porque se puede clasificar mejor una pieza o se puede restaurar, pero ha habido dos momentos recientes que ha sido que las exposiciones han dado constancia de la recuperación de un patrimonio muy importante del museo. Este ha sido el caso de la colección Van Berkey, que fue una colección que hizo un médico holandés en el siglo XVIII, que se adquirió en el siglo XVIII, eso sí, llegó sin inventario, Pedro Franco Dávila, que era el criollo cuya colección fue base del nuevo museo, del nuevo Real Gabinete de Historia Natural, trató de hacer el inventario, pero se murió antes de terminar. La colección que tenía alrededor de 10.000 láminas y dibujos originales no aparece en ningún inventario del siglo XIX ni del XX ni nada, pero llegó Emiliano Aguirre que puso en el año y medio que estuvo en el museo el museo Patas Arriba y de repente, pues, como decías, la fortuna de encontrarse la habitación donde se vaciaban las papeleras llenas de recortitos de sellos del museo y dijo, ¿esto qué es? Pues, ¿esto qué es? Que llevaban 10 años un ciudadano británico en connivencia con un funcionario que vivía en el museo sacando la colección que no estaba inventario de ninguna parte y vendiéndosela aquí a un vecino, a un vecino, a un librero de viejo de la calle Pelayo. Y, bueno, pues, Emiliano se puso manos a la obra, recuperó para el museo más de 4.000 ejemplares y, bueno, se le dedicó una tesis doctoral a la recuperación que dirigió, por supuesto, Emiliano. Y, bueno, pues, no sé si pongo las... Sí. No, porque son muy bonitas las imágenes y se le dedicó una... Bueno, que no... Bueno, que no sé dónde... Bueno, es igual. Que se le dedicó una exposición en que se comparaban... Bueno, para, por ejemplo, para considerar el valor que tenía esta colección había dureros, había los... A ver. Había dureros, había el... Esto es. Había dibujos de los responsables de la creación de la cuatricromía, los hermanos Gladmiral. Bueno, fue realmente una recuperación absolutamente maravillosa para el museo que si no hubiera sido por Emiliano se hubiera quedado aquí en la calle Pelayo. O sea, no, y el británico lo sacaba afuera. Pero bueno, pues, eso fue el... Hicimos en 2014, hicimos esta exposición con una selección de láminas que, como se pueden ver, son preciosas. La idea de Van Berkey era tener en dibujos representados todos los seres vivos, tanto fósiles como no fósiles, representados. Por eso, cogía tanto dibujos que él mismo hacía, dibujos de otras publicaciones. El caso era tenerlos todos, todos los que se conocían en aquel momento. Otro de las... A ver. Otro de las recuperaciones de Patrimonio que también dieron lugar a una exposición fue la expedición científica al Pacífico que tuvo lugar en el siglo XIX. Comenzó como una expedición científico-militar. Al final, los militares entraron en guerra, los científicos se fueron, algunos volvieron a España o a sus países, otros volvieron y otros dijeron que querían atravesar el Amazonas con una dificultad de medios y de todo. Bueno, total, que lo más particular de esta empresa es que por primera vez y gracias a ese señor que hemos visto antes, Mariano de la Paz Graels, que era aficionado a los principios de la fotografía, decidió que tenía que ir porque él era encargado de formar el equipo, un fotógrafo con los científicos. Y entonces, el primero a la izquierda, Francisco Rafael Castro y Ordóñez, fue realmente el primer fotógrafo que fue a una expedición científica en el mundo. Bueno, pues total, que cuando llegaron, después de haber enviado más de 80.000 ejemplares, haber hecho no sé cuántos, cerca de mil fotografías, España estaba en una situación de grave crisis económica, no se pudieron estudiar los ejemplares y las fotos, los negativos, que utilizaba una técnica que se llamaba el colodión húmedo, sobre la que eran, se basaban en placas de vidrio sobre las que se repartía el colodión y luego ya el nitrato de plata para sensibilizarlas, bueno, pues, desaparecieron. hasta el año 84, que alguien revolviendo en una habitación que se habían acumulado libros y de tal, dijo, anda, unas cajitas, a ver, unas cajitas como esa que está ahí a la derecha, llena de placas de cristal, bueno, el fotografío había hecho, pues, en muchos casos, las primeras fotografías de esas ciudades americanas que recorrieron desde Brasil hasta California y, bueno, o sea, que primeras ciudades americanas, monumentos que ya no existían y, bueno, pues, le dedicamos una exposición que se inauguró en el 92 y que luego ha recorrido, pues, todo el mundo, España, América, Europa y ahora mismo tiene una exposición permanente en el museo, o sea, que sí que sirven las exposiciones para dar a conocer el patrimonio perdido o restaurado. Se hicieron copias de los negativos estos, se hicieron copias y se presentaron por primera vez al público pues varios cientos de años, ciento y pico años después, varios cientos, no, ciento y pico años después de la realización de las fotos que fue de mil, estuvieron, el fotógrafo estuvo de 1862 a 1865. Y nada, esto es un ejemplo de la recuperación del patrimonio y su divulgación. Sí, yo recuerdo cuando desaparecieron parte de esas láminas, me acuerdo cuando se leó en la prensa la noticia que efectivamente que se habían vendido parte de las láminas arrancadas, que se las había vendido un personal del museo, que bueno, que yo fue un escándalo, pero bueno, no ha sido la primera vez, supongo que todos conocéis algún caso de ese tipo y yo me estaba acordando ahora, según lo estabas diciendo, del año greco donde en un archivo precisamente los pocos documentos que había históricos del greco y faltaba uno porque se ve que habían estado alguien estudiándolo y en el archivo eran incapaces de saber en qué momento se había ido porque habían ido pasando varios investigadores por allí y no sabían exactamente cómo había ido pero desapareció y cacho es que se puso la denuncia de la policía pero el documento no apareció nunca. Bueno, Antonio, si no te importa, ¿podrías ponernos algún ejemplo de transmisión oral relacionada con la construcción del relato histórico? Hay varios pero vamos de momento por el tiempo vamos a cerrirlos a uno. Realmente existe un relato histórico en el que la importancia de la transmisión oral es importante, muy importante y para eso nos vamos a situar en 1242. vamos a situarnos en el momento en que estaba Orihuela sojuzgada por los árabes y llega un momento una persona una mujer llamada Lar Mengola por ser la esposa de Pedro Armengol que era nodriza de los hijos del alcaide del castillo. En un momento determinado se entera Lar Mengola de que iban a pasar a cuchillo a todos los cristianos de la Raval a pesar de que se había estado mediante el tratado de Teodomiro se respetaba la religión pero iban a pasarlos a cuchillo. Pide permiso para subir al castillo y librarse ella y sus dos hijas con la idea de tener o crear un ardiz de vestir a dos mozos como con ropas femeninas como si fueran sus hijas. Van pasando por una serie de puestos de guardia van matando a los a los centinelas hasta que llegan al castillo y matan al alcaide y a sus hijos. En esos momentos en el cielo aparecen dos luceros. Uno se sitúa sobre el arrabal y otro sobre el castillo. Se identifican con la santa justa y rufina porque todo este hecho y este relato está centrado en la festividad de ellas en esa fecha. De esta forma se facilita la llegada del príncipe Alfonso y libera el que sería después Alfonso el sabio y se libera la ciudad. Todo esto ha traído consigo y se ha transmitido a través de la transmisión oral de padres a hijos. De forma escrita la primera vez que aparece en el siglo XVII. Pero sin embargo esa transmisión de padres a hijos se ve ampliada también en la utilización para transmitirla a través de los sermones y en el sermón que todos los años es centenario ya se predica el día de las santas uno de los puntos que señalaba el canónigo Juan Zival en el 1660 era que se hablara de la hazaña del ama que liberó al castillo. Y todo esto ha traído consigo una serie de elementos de tipo de patrimonio cultural material e inmaterial. Hay un ejemplo también que todos los años y se sigue manteniendo en la noche del 16 al 17 de julio se sitúan dos luces en el castillo para conmemorar que fue el día de la Santa Justirrufina y se sigue manteniendo hasta en la Segunda República lo que pasa es que se desacraliza y en vez de poner dos luces se ponen tres y se decía en los programas de fiesta que eran en honor al Armengola y a sus dos hijas. Y todo este relato histórico transmitido por lógicamente por transmisión oral generacional luego ha derivado en patrimonio cultural material. La misma Iglesia de las Santas que se crea parroquia en 1243 todo el simbolismo que hay dentro de la Iglesia con respecto a las mismas y ya bajo un punto de vista inmaterial se transporta también a las fiestas de moros y cristianos y se elige todos los años a una mujer que represente la figura en los desfiles que es la máxima representación que hay de ese relato histórico en esos momentos. Prácticamente esto sería un ejemplo de cómo una transmisión oral que ha pasado de padres a hijos sobre todo de mano de las madres y a través del púlpito deriva luego en una cultura material en un patrimonio cultural material y en un patrimonio cultural inmaterial que creo que es lo importante. Muy bien muchas gracias Antonio y respecto a ti Alicia yo te quería preguntar porque es cierto que en un proyecto como el vuestro la propia selección de los hitos históricos que se narran requieren un proceso complejo probablemente de estudio y un equipo muy grande de especialistas en muy distintas áreas para tratar un poco de llegar a lo que luego el público va a ver. Esa selección esa síntesis de 1500 años de historia son muchos años para sintetizarlo en varias horas de espectáculo. Entonces ¿cómo habéis formado los equipos o cómo se han integrado sus equipos de especialistas para llegar a ese tipo de conclusiones? Pues una pregunta interesante y yo cabe destacar que efectivamente como el proyecto es francés llegaron a Toledo con todo un grupo de un equipo con más de 40 años de experiencia en Francia y llegaron a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Toledo muy queremos contar vuestra historia porque es una historia que nos fascina pero queremos que nos ayudéis a hacerlo o sea no hubo es por eso que he dicho yo soy toledana o sea no han contado siempre con un equipo local para desarrollarlo y por supuesto que sea algo un proyecto muy consolidado que se consolide en el futuro en un principio el tema de cómo se construyó todo el relato lo dividiría en tres puntos en un principio todo lo que es la puesta en escena de los espectáculos que hace que sea única a nivel de medios tecnológicos de todo tipo esto ha sido Francia es decir los equipos franceses la experiencia que tenían allí la han trasladado de una forma copiada funcionaba lo han traído lo que es las historias los hitos hemos trabajado con un equipo de historiadores españoles que han estado trabajando y siguen haciéndolo porque tenemos nuevos proyectos para el 2023 y son ellos quienes han digamos dado los los hitos de la historia en España y un tercer punto sería esa licencia artística es una novela historiada hay mucha gente que dice no pero esto pasó de verdad entonces hay una licencia artística que hace que estos tres puntos los medios tecnológicos la parte histórica más rigurosa y más científica y esa licencia artística se unan para dar algo que llega a emocionar a todo el mundo generacionalmente y que hace que a día de hoy casi un millón de personas han visitado nuestros parques nos han recomendado y estas personas se han llevado ese relato a sus corazones lo primero pero a su conocimiento y estoy seguro que va a aportar muchísimo para estas nuevas generaciones entonces ese relato para mí se construye en esos tres puntos los especialistas españoles lo que han intentado por todo ha sido ser estrictamente rigurosos con la narración de lo que ahí se ve sí está claro porque al final el grupo que venía de franceses eran apasionados de la historia española prácticamente franceses enamorados de Isabel la Católica del CIE de lo que son nuestra historia pero claro ese relato esa historia pues así nos hemos documentado en personas españolas que bueno que al fin y al cabo son de los que podrían dar más licencia a esta historia muy bien bueno pues luego te preguntaré otra cosa porque me ha llamado mucho la atención una de las cosas que he dicho y yo creo que será curioso pero bueno a ver si nos da tiempo a hacer que yo creo que sí que nos va a dar tiempo a hacer otra vuelta de preguntas porque quería preguntarte Soraya que en relación con el proyecto de investigación que son aquellos elementos que te pueden haber llamado más la atención de lo que habéis hecho en cuanto a la historia del museo y cómo lo habéis construido cómo habéis hecho habéis reconstruido ese relato de la historia del museo bueno pues esta época de la historia del museo es una época bastante desastrosa aunque no empezó tan mal luego se fue deteriorando el museo se dividió en tres institutos además del propio museo que ocupaban el mismo espacio o sea que cada vez estaba el museo con más estrecheces y empieza en ese momento que se produce después de la guerra cuando el museo se adscribe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y termina a finales del 84 principios del 85 cuando esos tres institutos el de entomología el de geología y el de zoología se vuelven a unir al museo formando lo que somos ahora el Museo Nacional de Ciencia y Naturales que tiene todos integra todos esos elementos entonces bueno una de las cosas que más nos llamó la atención es que no había imágenes en esa época no hay imágenes mientras que la época anterior de principios del siglo XX está todo documentado las exposiciones los despachos los laboratorios los personajes las salidas al campo todo todo luego de repente ahí no había nada y entonces bueno pues montamos un concurso a ver si los antiguos visitantes nos podían proporcionar fotos y bueno pues hubo muy poca respuesta fundamentalmente aunque sí que hubo pero fundamentalmente porque en aquella época no había móviles que pudieran hacer fotos en todas partes no se podían hacer fotos con flash nadie llevaba la cámara con no había hay alguna foto de exterior y hay algunas fotos que bueno pero muy poquitas entonces pero lo bueno que tuvo esto que se dio publicidad en sociedades científicas en en la prensa en todo el museo estaba todo lleno de carteles para los que pues es que llegó a a a familiares de de personas que habían trabajado en el museo y y también a otros compañeros que cedieron pues cedieron por ejemplo la familia Zulueta los los descendientes de Antonio de Zulueta cedieron toda su colección de fotografías los de que Antonio de Zulueta fue además director del museo durante la guerra fue un personaje también completamente singular completamente conectado con todos los personajes más importantes de la genética a principios del siglo XX que era cuando empezó a desarrollarse la genética bueno pues su familia se dio todo el archivo fotográfico de Antonio de Zulueta también la familia de Eugenio Ortiz que fue el director del museo entre el año 75 y 85 que no tuvo ninguna suerte por más que quiso impulsar el desarrollo no tuvo ninguna suerte porque el museo acabó muy deteriorado a mediados de los 80 también cedió todo el archivo fotográfico la familia Lozano y muchos compañeros que habían estado muchas personas que habían trabajado en el museo pues eso desde los 60 70 80 también donaron fotografías que han servido para que se puedan conservar en el archivo del museo y para documentar toda esta etapa que no tenía imágenes bueno yo creo que es que como no había tampoco un archivo funcionando normalmente el museo estaba dividido pues cada uno hizo lo que pudo y algunas cosas supongo que me imagino que desaparecerían y otra ya un término enseguida otra cosa muy curiosa es que en esa época hay hasta 12 propuestas de cambio de sede del museo cada una acompañada de un proyecto con más o menos desarrollo pero que también es muy curioso que por supuesto ninguna de ellas llegó a plasmarse en una realidad quiero agradecer desde aquí a Alberto Sanz del archivo histórico del CUAM que me ha ayudado a identificar a algunos de los autores de los proyectos arquitectónicos que hay hasta proyectos arquitectónicos de esos que se hicieron para un nuevo museo o para que el museo ocupase todo el palacio de la industria y de las artes que ahora compartimos con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales esas dos cosas la cantidad de sedes proyectadas que nunca fueron hechas y se hicieron realidad y la falta de imágenes son dos de los datos curiosos que nos ha permitido encontrar y recuperar este proyecto supongo que el siguiente paso en esa historia del museo será ver cómo acaba ese pulso entre los ingenieros y vosotros y se acaba quedando con el edificio pero bueno en fin esperemos que sea el museo Antonio me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la Armengola sobre todo por lo que efectivamente muchas veces desconocemos que hay una enorme tradición oral con la cual construimos nuestro día a día en un montón de cosas que hacemos y que bueno pues no sabemos que están ahí o que no sabemos de dónde proceden nos pasa con la historia del lenguaje con la etimología nos pasa con un montón de cosas ¿tendrías algún otro ejemplo de ese tipo? pues sí pero hay que retrotraerse un poquito en el tiempo nos vamos a situar en el 713 estamos ya en una época por lo que decían esta mañana en una época en que nos encontramos con los godos y estamos a punto ya de la llegada de los musulmanes a esa zona pero hay veces que lo que es el relato histórico puede tener un origen en la transmisión escrita y luego derivar en el oral añadiendosele algunos alimentos el caso en concreto es cuando el gardingo godo Teodomiro que era una persona de confianza del rey en un momento determinado tiene un enfrentamiento con Abdelaziz en este momento en esta situación el relato lo conocemos a través de la transcripción de un pacto que se firma que se conserva en la real biblioteca del escorial y lo transcribe Miguel Casiri me parece que es ¿en qué consistía el pacto? pues simplemente en que por una astucia de Teodomiro firma Abdelaziz un pacto respetando la religión no esclavizando y conservando una serie de privilegios que tenían pero el hecho es el siguiente y aquí es donde ya puede aparecer de alguna forma lo que es la transmisión oral del relato histórico en el campo de batalla Teodomiro se queda el ejército diezmao y entonces decide meterse en Orihuela y coger a las mujeres situarles los cabellos como barba y ponerles en las manos una caña en vez de lanzas entonces es cuando el moro al ver que tiene ejército decide firmar el pacto Teodomiro se viste de emisario va a firmar el pacto e invita a entrar de la CID a la ciudad y cuando el moro ve que lo han engañado lo que hace es que respeta el pacto y todo esto en primer lugar nos encontramos el relato documental es transmisión escrita pasa a transmisión oral y se le añade de alguna forma la parte digamos más más de leyenda que por muchos autores pues la consideran que no que es imaginación nada más pero sin embargo se ha ido tratando y seguimos diciendo lo mismo un relato histórico transmitido también oralmente luego se transforma en patrimonio cultural material inmaterial y tenemos como ejemplo el castillo de Orihuela o las restos de murallas e inmaterialmente nos encontramos pues la presencia en la toponimia de Orihuela nos lo encontramos también en los desfiles de moros y cristianos que suelen aparecer incluso en obras de teatro y en la representación de los pactos durante las fiestas de los moros y cristianos o sea es un poco esa cadena es esa cadena relato histórico transmisión del relato histórico y su importancia después que deriva en el patrimonio cultural material e inmaterial muy bien yo en el caso concreto que comentabas de Teodomiro hace años que estuve trabajando en un proyecto con investigadores de la zona de Murcia y había algunos que ellos defendían la bueno que realmente el desembarco de los musulmanes en España se hizo por la costa de Murcia por ahí efectivamente de ahí viene el pacto lo que tú acabas de comentar que sería el nacimiento de la cora de Tudmir la cora de Teodomiro que era el territorio digamos que en aquel momento pertenecía al conde Teodomiro y que de esa manera bueno pues él digamos consiguió a través de ese pacto con los musulmanes mantener sus privilegios evitar que digamos que se impusiera el islam en una zona que era de población cristiana hasta que bueno hubo una serie de revueltas y aquello ya terminó pero quiero decir que en el momento hay distintas maneras de contarlo esa me parece deliciosa bueno habrá que esperar supongo años hasta que o bien arqueólogos o bien consigamos encontrar más pruebas sobre ese tema pero lo importante es que se mantiene sí eso es lo importante efectivamente bueno y luego Alicia y ya para terminar que ya nos queda poco tiempo yo quería preguntarte bueno supongo que no nos podrá decir nada sobre los nuevos proyectos para 2023 así que bueno sí que bueno es un proyecto muy a largo plazo de hecho está todo proyectado hasta el 2030 y ya en abril del 2023 vamos a tener un nuevo espectáculo sobre la España visigoda el cómo se va a llamar y demás no lo puedo desvelar pero la temática va a ser la España visigoda que está muy relacionada con Toledo también y bueno es ya un hecho y ahí hay una cosa a mí sí me gustaría resaltar lanzando un poco con lo que comentaba al principio de que realmente construimos la historia de acuerdo a nuestra visión de la misma y de acuerdo a nuestros condicionantes y supongo que en un proyecto como el vuestro hasta qué punto los elementos negativos de nuestra historia se han mantenido o se mantienen si es que se mantienen claro es una pregunta complicada porque al final tratamos la historia momentos muy diferentes el CID Lope de Vega el Alá Andaluz o sea es que tratamos la historia a todos los niveles yo lo único que en ese aspecto puedo decir es que llevo cuatro años en el proyecto desde que nació trabajo con todo tipo de públicos que vienen a vernos desde lo he dicho desde un colegio que vienen unos niños de primaria hasta una asociación cultural que vienen personas con más conocimientos de historia nadie nadie ni en todos los foros que tenemos nos ha dicho mal o sea al contrario gracias habéis tocado la historia incluso se tocan temas como la guerra civil que muchas veces siempre están controvertidos siempre todo el mundo agradece el acercamiento que estamos teniendo y yo creo que es un poco basado por eso que esta licencia artística que va un poco con lo que dice Antonio esa leyenda ese relato en el que nos inspiramos también hace que toque al final tocamos esas emociones que a todo el mundo les llegan entonces nos olvidamos parece que los que vamos a ver el parque nos olvidamos de eso de esto esto no fue así o esto fue así esto fue así porque se habla de la guerra se habla del amor se habla de la lealtad de valores que a todos nos llegan entonces es como si todo eso hace que olvidemos esas interpretaciones que dan lugar a polémicas y lo digo porque yo he estado paseando por el parque trabajando allí y me ha cogido gente literal un señor me zarandeó gracias me habéis hecho llorar gracias 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 por esto y es algo que recibimos cada día cartas agradecimientos ves y es una experiencia ver uno de los espectáculos uno de estos días donde solo recibimos centros educativos como esos niños de entre 7 y 17 años no paran de aplaudir que yo misma es como que ahora no toca no paran de aplaudir entonces dices esto les está llegando no sé si pero les está llegando entonces eso pues es muy reconfortante y un privilegio bueno yo creo que no solamente es un privilegio yo creo que es una obligación el transmitir información y el informar a todo el público porque yo lo he dicho varias veces también quiero decir que cuando nosotros reclamamos recursos para el patrimonio para todo tipo de patrimonio estamos reclamando recursos que generalmente son públicos y sobre esos recursos públicos tiene tanto derecho a opinar aquel que ama la historia con absoluta pasión como aquel que se desentiende de ella absolutamente el dinero es de todos y por tanto a todos hay que pedirles o hay que rendirles cuentas tanto a los que les gusta la historia como a los que no les gusta y yo creo que lo que vosotros hacéis lo que hace tanta gente divulgando lo que hacéis con las exposiciones lo que se hace cuando se relata normalmente ese tipo de tradiciones al fin y al cabo es tratar de poner sobre la mesa todo ese tipo de información para que la gente al final acabe entendiendo si no amando es decir aquello que a nosotros nos mueve aquello que a nosotros nos mueve que es como decía antes la pasión por la historia la pasión por nuestro pasado y bueno pues nada más muchísimas gracias por su atención y aplausos a la pasión por la historia